Bueno mis pepes, hoy cuando iba rumbo a Guaquica o Caña, comenzando la cuesta de Saninvilla, vi a este señor en esa silla de ruedas. Me impactó, me llamó la atención, cómo ese hombre iba en esa silla de ruedas y hacia dónde. De una vez me orillé, lo esperé, para preguntarle para dónde iba, de dónde venía, quién era, y vaya sorpresa, era el señor Luis Galvis, un señor que hace días, una creadora de contenido, Soy Angélica Chávez, hizo una linda labor con él, lo ayudó mucho. Me dijo que venía de Medellín, hace aproximadamente 10 días viajando en su silla de ruedas, rumbo a Cúcuta, iban a esa cuesta, Dios mío, me partió el corazón. De una vez lo entrevisté, me dijo ya las llantas lisas, que no tenía para las llantas, le regalé para las llantas, mis pepes, y esperé por más de una hora para decir una camioneta, y se pare a varias camionetas por la silla y todo eso, pero nadie lo llevó. Yo iba a un compromiso para Ocaña, él me dijo, tranquilo muchacho, hágale, que yo me voy echando, me partió el alma, dejarlo ahí y verlo arrancar. Le pedí mucho adiós, seguí mi rumbo, le pedí su número, presto llegué, estuvimos hablando, hablando, hasta que me dijo, gracias a Dios, un hombre, un camionero de buen corazón, me llevó en el camión y ya estoy en Ocaña, me llenó de alegría. Me dijo que en el camino tuvo que cambiar las llantas, a Angélica le había regalado unas llantas de taco, pero le maltrataba mucho las manos. Entonces, esta noche, se iba a quedar en Ocaña, y arrancaba nuevamente rumbo a Cúcuta. Como pude, le colaboré para completar para una habitación, en un hotel, en Olojaro en 50, le colaboré y esta noche se quedó hospedado ahí, pero sigue rumbo a Cúcuta. También me contó que asesinaron a toda su familia, a su papá, a su mamá y a tres hermanitos. Eran de una familia campesina, humilde. A él le dieron dejo, lo cual tuvo seis meses en Cúcuta y quedó postrado en una silla de ruedas. Bueno, mis pepes, estuvimos esperando un carro para llevar al señor Luis. Más de una hora acá, subiendo por Ocaña, pero nada. Este hombre decidió seguir su rumbo. Si alguno lo encuentra subiendo, le pido de corazón que lo lleve hasta Ocaña, Río de Oro, va rumbo a Cúcuta. Bueno, mis pepes, hoy nos encontramos con un gran personaje. Iba subiendo de Aguachica para Ocaña. Me llamó la atención el señor Luis. En su silla, como puede ver, subiendo. Creo que estamos comenzando la cuesta de San Invilla. La que la conoce es bravo. Bienvenido a la cámara de Pepe Ojeda, Luis. Buenos días, amiguitos. Que Dios los bendiga a usted y a toda su familia y a todos los que lo escuchan y lo ven, hermano. Gracias, mi amigo. Por ahí lo vi, la amiga Angélica lo subió por ahí, que lo encontró en carretera también. Sé que lo ayudaron mucho. Luis, ¿para dónde va en estos momentos? ¿De a dónde viene y para dónde va? Yo salí de Medellín. El fin que yo tengo, yo hablé ya con ella porque ella estuvo allá en Medellín. Y si ella me escucha o me ve, no puede decir, Luis es mentiroso. No, no fui, sí, ella fue allá dos veces donde tengo una motico que me regalaron. Allá quedó inclusivamente porque no tengo los recursos para acabarla de arreglar. Y los papeles, no están los papeles, no me los han traído y que hasta el 20 de enero. Y yo me da miedo venirme en eso porque los policías me la vayan a quitar en el camino. Entonces, tengo que conseguir los recursos para comprar. Hay que una batería, hacerle la cosa de eléctrico. Yo no sé, para que prenda la moto así porque con las patas, como no puedo con el pie, me toca. Ella tiene para prender así, pero no le sirve, está dañado. Entonces, yo vengo ahorita, vengo de Medellín y voy a, yo le dije a ella ese día allá y le dije, amiguita, yo voy a seguir andando porque no alcanzan los recursos para arreglar la moto y no tiene los papeles. Yo voy a seguir andando para ver si consigo con qué organizar mi moto. Porque ya que Dios me la puso, que me la regaló un muchacho que le dicen tato, él es muy famoso aquí en Colombia. Él es mulero, ahora se fue para Estados Unidos. Pero como él se tuvo que ir, no tuvo ni los recursos ni el tiempo para acabármela de organizar. Y aquí voy andando en las carreteras otra vez buscando los recursos para arreglar mi motico bien y a ver si me cambia ya la situación, la vida, hermano. Cuando quiero poner un puesto en Aguachica, yo le dije a ella, a mi amiguita que me ayudó, le dije, amiguita, yo quiero llevarme jamotico para Aguachica. Ahí ya paran todos los muleros y quiero que, a mí ahí, amigo, ya. Y yo sé que toda la gente que me vea, me escuche, cuando quiera, ya pasan por ahí, me van a ver. Ay, este fue el que le llevaron con la moto. Entonces quiero ponerme ahí, poner una venta de agüita, gaseosa, ahí en todo el bordo de la carretera. Para que la gente me ayude cuando me vean. Ahorita voy a ir buscando recursos para arreglar mi motico bien, para poder seguir adelante. ¿Desde cuándo salió de Medellín? ¿Qué día salió? Yo me vine el 28 de diciembre. 28 de diciembre, sí. Ya lleva, ¿qué? Casi 10 días andando. ¿Y ahorita para dónde va? Ahora voy a Cúcuta. Ya, pues me vine por aquí. Yo sé que es muy duro y triste estas lomas, pero yo le digo a la gente, amiguito, pues, como estos días necesito recoger recursos, a mí no me importan las lomas. Yo ya he subido y yo sé que son duras. Me toca a veces llorar en la carretera porque hay días que no vendo, no consigo para la comida, como hay días que para mucha gente que ya me ha visto y me compra, me ayuda, ya consigo para pagar un hotel. Yo le digo a la gente, no crea que porque yo ando en una silla, todo el mundo para y toma el montón de plata, amigo. Yo paso días enteros que no recojo ni para una bolsa de agua, como hay días que Dios me pone ángeles. Eso no crea usted que porque yo ando en una silla es que todo el mundo me regala bultos de plata. No, papi, gracias a Dios. Trabajo y me la rebusco. Porque sí hay días que Dios me pone ángeles y para, me regalan para un bocado de comida o para pagar un hotel o para lo que yo necesite. Ahorita, mire, que no es mentira, ya como llevo mis llantas, ya estas llantas no me aguantan. Y estas fue las que me regaló mi amiga, pero es que estas, amigo, mire, yo se las puse y mire cómo me vuelven mis manitas. Por eso, por esos tacos. ¿Y guantes? ¿No se pone guantes? No, ahorita voy pidiéndole a papito Dios que de aquí a las ciudades, al pueblo es el que hay por allá. Sí, a Ocaña, venda para comprar las llantas estas, porque estas son pisteras, estas sí me gustan porque no me pelan tanto las manos. Es que ese día ella me las regaló, pero no había más, no había más llantas de estas. Entonces yo le dije, no, pues compré unas de esas, pero no pensé yo que me fuera a matar tanto mis manitas. Oye, ¿hay algún puesto de que vendan repuesto de ciclas, se las cambien? Eso sí, o que alguna persona que tenga un taller de ciclas, que me cambie estas llantas por unas pisteras. Porque, uy, amigo, mire, es que no es mentira, esto ya va mostrando el lomático. Voy pidiéndole a papito Dios que de aquí a allá venda o consiga mis llantas y esta me aguante hasta allá para yo poder llegar. ¿Qué precio tiene esas llantas? Ese día le valieron a ella 70 mil pesos. Sí, bueno, ahí nosotros le vamos a abonar algo para ayudarle a completar a papar las llantas yo. Dale, papito. Mi amigo, ¿cuántos años tiene usted? ¿Y de dónde es natural? Yo soy de Sabana de Torres, Santander. ¿Cuántos años tiene? Ahorita completé 44. 44. Ya estoy viejito, ya voy buscando el asilo ya. Pero todavía Dios me da fuerzas para seguir en estas lomas y en las carreteras. ¿Nació así o algún accidente? Un accidente, sí. Yo me mataron mi familia ahí en Sabana. En el 98 cuando la violencia, ese señor que picaba a la gente y tenía un criado de cocodrilo. Una huachica César. Me pasó eso. Y ahí quedé en mi sillita de ruedas. Pero yo le digo a la gente, yo estoy fregado de mi columna y mis piernas, pero de las manos no. Yo me busco mi platica trabajando honradamente. Y le digo a la gente, hay gente que los muleros se emberracan conmigo ahí, pero tanto restaurante que hay. Y usted se pone a mamar hambre. Le digo, no, yo no le pido sino a Dios, amigo. Yo no sirvo para estar. Señora, me regalo un poquito de comida que llevo hambre. Yo le digo, no, nunca. Mi padre no me enseñó a eso. Mi padre me enseñó de que yo pida el día que ya Dios me tenga en una cama que yo ya no pueda mover mis manos ni pies. Ahí sí me toca pedirle a la gente. Pero mientras Dios me dé fuerza en mis brazos, puedo trabajar. Que si un día Dios me apretó la correa, bueno, el otro día me hará manjar. Dios es grande. Él sabe cómo hace sus cosas, amiguito. ¿Y qué vende ahí? Cargadores, cables, memoria, manos libres, cauchos para las ollas a presión, estuches para cargar los celulares. Cada cosa un poquitico ahí. Todo esto fue lo que me regaló la amiguita. Gracias a papá Dios y a los ángeles y a ella que me la puso en el camino, amigo. Y yo le decía a ella, amiga, así como hay gente que habla de uno bien, hay gente berraca en esta vida. Amigo, yo me he encontrado gente y no uno. Ya me he encontrado varios que me han dicho lo mismo en unos culos de carro. Ey, ¿usted sabe cuánta plata hizo esa hembra costilla suya con ese video? Le digo, amigo, a mí no me importa la plata. ¿Sabe qué me importa a mí? El gesto que ella hizo. Me encontró en una carretera mamando hambre. Sé, no tenía con qué trabajar. Me habían robado y nadie, más de 8, 15 días que anduve en la carretera, nadie paró. Ay, si me venga, mijo, yo le voy a ayudar para que compre otra vez sus surtidos. Solamente esa persona me ayudó. Entonces yo le agradezco a ella, a Dios y a ella, fue el gesto que ella hizo conmigo, que ahora tengo con qué trabajar. No necesito estar por ahí con la silla pelada pidiéndonos. Tengo con qué trabajar, gracias a Dios. Yo le digo a la gente, pero la gente, bueno, si hablan de Jesucristo, no van a hablar de nosotros los seres humanos. La gente es berraca, hermano. Sí, tremendo. Bueno, vamos a dar el número ahí para todos mis seguidores. 3-11-7-69-89-57. Le mandan audio porque no sabe leer. Sí, no, no, que el que quiera mandarme una nota, que me mande notas de voz, porque yo le digo a la gente, amigo, me mandan notas y yo no sé leer ni escribir, mándenme notas de voz, dígame, vea Luis, esto, esto. Ya, yo entiendo, pero así escrito no, porque yo no, no tengo. ¿Cuál le viene el número ahí? ¿Tienen X o cuenta el ahorro o algo? No, nada, yo, hay veces la gente me llama por WhatsApp, sí, ¿no? De vez en cuando y me dicen, Luis, ¿a dónde, en qué parte está? Vea, como es un efectivo. Un efectivo. Un, o esos cosas me mandan. Entonces me dicen, Luis, le vamos a regalar ahí tanto para que tenga ahí para comer o para comprar llantas o algo. Yo le digo, bueno, amiguito. Bueno, Luis Galvi, ya para finalizar, ¿qué le quiere decir a toda esa gente que lo van a ver? De pronto lo van a ver de aquí subiendo para Ocaña, para Cúcuta. ¿Qué le quiere decir? Yo le digo a la gente que me ve, a veces le pido a Dios y le digo a la gente, hermano, a veces pasa mucha gente y pita y pita y pita. Yo le digo, no me piten tanto, amiguito. Pare, en una ocasión, si puede, pare, porque todas las veces no pueden parar los carros. Pare, amigo, y cómpreme algo. No me regales, no quiere regalarme nada, no es obligación, pero cómpreme algo a mí. Digo, apóyeme de corazón, que es para yo me sustituir, mi comida, mi hormiguita, para yo comprar mis ruedas, para mis cositas personales. Amigo, apóyeme, que no es para nada malo, ni voy haciendo nada malo. Y ahora pido más apoyo, con más gusto, porque Dios me puso un ángel que me diera una motica, pero estoy colgando desde nada. Me dicen que, pues, los que conocen de moto y me vean o me escuchen, si alguno sabe cuánto vale una batería y cuánto pueden cobrar por un arreglo para que le pongan las luces y la moto prenda. No sé cuánto valerá eso, porque para qué voy a echar mentira. Y si voy a pedir uno o dos millones de pesos, y yo no sé cuánto vale eso, el que sepa eso, que me mande un WhatsApp y me diga, vea, señor Luis, en tal parte le arreglan la moto, o vale tanto el arreglo, nosotros le vamos a ayudar, listo. Yo voy allá y ya, pero ahora pido apoyo, es para arreglar mi motico, a ver si me la traigo rápido para Guachica y quedarme ahí trabajando. Otra, ya quedarme ahí fijo, hermano, pues ya le muestro a usted que no es mentira. Y le digo a la gente, amiguito, yo entre más días más cansado, mi columna más maltratada, mis manitas, yo le digo a la gente, amigo, usted no sabe el dolor que yo siento en mis manos de noche, eso parece que tuviera espinas, chuzos ahí, chuzándome, pero todo el día ese pavimento caliente, hermano, me toca muy duro. Pero ya que Dios me puso esa moto, le voy pidiendo que me ayude, que me ponga angelito, así como me puso ese ángel para que me la regalara, que estoy colgando de nada, que me ponga angelito de buen corazón, que me digan, vea, Luis, la vamos a ayudar, o vamos a arreglársela, a lo que sea, hermano, yo no estoy pidiendo plata, y si alguno salió y sabe, me diga, Luis, vamos a traerle esa moto para acá, yo se la arreglo, listo, hágale, papi, yo lo que quiero es tener mi motico ya ahí para trabajar, hermano. Listo, mi amigo Luis, pero lo esperamos allá en Aguachica, yo vivo allá, cuente con mi apoyo para lo que necesite allá en Aguachica, oye. Hágale, papi, usted me puede anotar su número. Sí, ya le doy, ya intercambiamos números. Bueno, mis Pepe, espero que hayan visto el video, dale me gusta, deja tu comentario de apoyo a Luis, ahí vamos a dejar el número de él, llámalo, mándale un WhatsApp, un audio, y él de pronto la manda el número de cédula, para que le ponga 10 mil, 5 mil, 20 mil, lo que salga de tu corazón, apoyar a este amigo Luis, para que ya tenga una estabilidad, quiere irse para Aguachica, ya lo vamos a apoyar, porque esa es nuestra tierra, lo vamos a apoyar allá, y para que él pueda traer su moto que tiene en Medellín. Bueno, mis Pepe, Dios los bendiga. El Pepe.